Y quien nos habla, Stephanie Gini, presentando a DJ José Ángel DJ José Ángel Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio DJ José Ángel Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado